El undécimo capítulo de la obra de Rafael Arraiz Luca, titulado De la democracia de las armas, nos relata acerca de los gobiernos militares que ocurrieron en Venezuela entre 1948 a 1958. Estos gobiernos fueron presididos por Delgado Chabaut, Germán Fremich e incluso por Marco Pérez Jiménez. Estos gobiernos se caracterizaron tanto por el avance de obras de infraestructura a nivel nacional como en la persecución política contra los partidos políticos, en especial de Alianza Democrática y el Partido Comunista Venezolano que tuvieron que actuar en la clandestinidad, mientras que el partido del COPEI fue limitado en su participación política. Entre todos estos gobiernos podíamos destacar uno en especial, el de Marco Pérez Jiménez, ya que no solamente se conoció por el aumento de la persecución política y de la oposición, sino también por grandes obras de infraestructura, por la reforma constitucional de 1957 y por el ideario nacional que pretendía dar en el pueblo venezolano. Pese a todos los esfuerzos que dio Marco Pérez Jiménez para mantenerse en el poder a través del Consejo Supremo Electoral, finalmente su gobierno cayó en enero de 1958. Como resultado de una serie de levantamientos a través de diferentes sectores de la población venezolana, finalmente terminó exiliado en España el 23 de enero de 1958.